Música Amigos, buenos días por aquí Ya andamos haciendo el almuerzo Estoy haciendo huevito a la mexicana Huevito a la mexicana Para almuerzo Y por aquí ya andamos calentando las tortillas Me gusta más así Que calentarlas en comal O un sartén Siento que se ponen más duras aquí Como si fuera tostada Siento que se ponen más duras aquí Casi me les he grabado Creo que nada más pura comida Ya terminé de cocinar Ya son las 4.47 Estaba haciendo alambre También hice una salsita Antes les enseño Los domingos no suelo cocinar tanto Bueno, casi no Sí, de hecho no cocino los domingos La mayoría de domingos Pero pues esta vez Como está lloviendo Y no tenemos como que no pensamos Qué comer Ya comemos mucho en la calle Entonces ya A meditar un buen alambrito Más que está lloviendo También por eso nos salimos Y ya ni pintamos La sala que es la que nos falta Nuevamente cocinando por aquí Quiero cocinar para mañana Porque mañana me quiero levantar A hacer ejercicio Y ya les contaré Así que voy a hacer unas rajitas mientras Pero bueno Así con todo este reguero Y yo bien fodonga Les platico Que el día de mañana Quiero lavar ropa Quiero levantarme A hacer ejercicio Limpiar y todo eso Lo de siempre Que es barrer la sala La cocina Lavar Ay, los chiles vuelven un poquito Ay, no se está mi cabello Porque estoy muy granuda Ajá Lavar platos y todo eso Pero mañana quiero hacer ejercicio De hecho ahorita traía mi faja Me la voy a poner Ahí los voy a poner ¿Para qué? Porque siento que si ya Se me pusieron un poquito de gorditos Este No anduve comiendo muy saludable Esta semana Pero aún así De hecho mañana a la mañana Me voy a pesar Pero también me di cuenta Que subí un poquito de peso Cuando comencé a hacer ejercicio Porque ustedes saben Cuando el músculo Se comienza Comienza a crecer un poquito O así Es pesado Voy mami Voy Esta faja Es de Amazon Y me queda un poquito grande Es talla S Y me queda un poquito grande Me voy a comprarla Esta chica Pero está media cómoda Así que Me la voy a poner Para andar aquí Me la quité Para ir a hacer pipí Porque me siento más cómoda Sentándome la paso del baño Sin ella Vean No me queda tan apretada Me la puedo poner En el número 3 Para que me quede más apretada todavía Pero yo quiero La talla extra small Esta está mega cómoda De hecho aquí atrás está el baño Está mega cómoda Se nota Se nota Porque no me marca tanto Y está mega cómoda Pero sí me apretó un poquito No sé si se acuerdan de esa Pero está mega buena Aún Solo que está muy cortita Pero me encanta Porque esa sí Sí se me forma bien la figura Luego les muestro A ver si les hago un video Aquí en los vlogs Si les interesa Cuéntenme ustedes allá Por Facebook O por Instagram Si les interesaría Ver un video Donde aquí Echemos el chisme Hablando de fajas Ustedes saben Aquí les doy consejos De todos Como mujer Si quieren de ejercicio Lo poco que sé Les puedo Les puedo pasar consejitos También este Como mamá Y así ustedes saben Aquí yo les doy consejos De todo Oigan la pequeña A ver espérenme Porque quiere que le vaya A abrir unas gomitas ¿Cómo se dice? Gracias Mira bye bye Tengo la luz apagada De aquí Bye bye Está viendo la tele Ella No sé Sí mi amor Ya abrí la ventana De este lado Porque si huele A poquito Miren Ahí están estos árboles Pero no son los otros Por allá es la casa De la vecina Pero voy a abrirlo más Porque Para que entre bien El aire Pero bueno amigos Por el momento Los voy a dejar Aquí ir a saludarlos Tengo un reguero También porque metí La bici de Liam Las sillas que teníamos Allá afuera Estaban en el closet Pero las metí para acá Y este Porque está lloviendo Allá afuera Venga Les voy a mostrar Que no tengo nada Más que mostrarles Está lloviendo Aquí es donde suelo Poner las cositas De los niños Miren Espero Supuestamente Mañana me va a llegar Este El pasto Porque vean Hay muchos Hoyitos Ahí está Con lo que yo limpia Ahí a ver Si lo pongo Esa escalera Que ahí estaba Y para llenar Muy bien Estos hoyitos Que Bueno no se ve mucho De hecho por aquí Quiero hacer un pequeño Jardincito Así como para plantar Cilantro Epazote Y así Y a ver Que tal se ve Este árbol Espero que dé Un poquito de sombra Están las escaleras Ahí está mi planta Miren Aquí está Tengo que subir la mano Porque estoy tapando la cámara Que no se moje Tengo que subir la mano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quiere imitar todo lo que su hermano hace Aunque luego ella pierde el control Y así es como se despeina Y termina toda greñuda Que nada más la peina así de rápido Pues porque Aunque ustedes no lo vean detrás de cámara Siempre hay una mano mía aquí Como que de este lado que no se ve Porque siento que se cae Adiós Adiós Bye bye Ya te lo voy a poner La voy a llevar a ese pipi yo creo Y le voy a poner su pañalito Ella aún no se despierta con el pañal seco Es una buena señal Ya que ellos se comienzan a despertar con el pañal seco Me pasó con Lía Quiere decir que ya están listos para dejarlos Para dejar el pañal en la noche Ella todavía se levanta con el pañal mojado Así que en la noche todavía no lo deja No recuerdo a qué edad lo dejó Lía Pero si ya fue más Mamá, mamá Te vas a caer mami Pero si fue despuesito de 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 los dos años y medio Él tardó más Él tardó muchísimo en dejar el pañal Oh, es que apenas tuvimos un accidente con Lía Mami Desde Desde Creo que esta es Qué será La segunda accidente que tiene Desde que dejó el pañal Porque él me avisa Él se levanta Y me dice Mami, quiero hacer pipi Y así como que agarrándose Pero pues no sé qué pasó Ajá, yo pensé que estaba llorando Katy Y yo estaba en el baño, amigos Entonces me levanté Y ya que escuché que era Lía Y vine corriendo Y me decía Mami, quiero hacer pipi ¿Quieres agua? Ahora te voy a poquita Poquita nomás Porque si no luego Te haces pipi ¿Qué? ¿También quieres agua? Boquita también tú ¿Qué? Ya te cansaste, ¿verdad? Ya se cansaron, ¿verdad? ¿Qué? Ya se cansó Pero ¿quién los manda a brincar? A ver, díganme Están brincando Ahí como loquitos ¿Qué? A ver otra vez, no vi Voy, estoy viendo tu hermano Ok, haz por agua Ahí, quédate Voy a dejar la cámara Para ver qué tanto hacen Voy Adiós, adiós No tomes mucha No tomes mucha Soy muy llana Soy muy llana Baby, baby Yoda Baby, baby Yoda Baby, baby Yoda Baby, baby Yoda ¡Ah! Hájale otra vez Ponlo allá otra vez Baby Yoda Baby, baby Yoda Baby Yoda Aliam Link Es fanático de ver los TikToks De todos los baby Yodas que hay Mira Me voy a caer ¡No! ¡No! ¡No, Liam! Mira, hola chicos No, deja que se caiga solo Aquí tiene esto Ah, mira qué bonita manera Hola chicos Ya, unos minutitos más y ya Ya se van a dormir Ya, voy a agarrar el pañal para la Katy No, Katy ¿Cuántos años tienes? Katy Pásate el agua Pásate el agua Pásate el agua Gordita Bien No tomes tanta agua Ya Por favor Desde que compramos el dispensador de agua Les sirve mucha agua Yo lo que por eso Es que se hizo pipí la vez pasada Porque él no es así Hacerse pipí en la cama No Nunca ha sido así Baby Yoda Baby, baby Yoda Baby Yoda Baby, baby Yoda Baby Yoda Vente, te voy a poner pañal No No te diles adiós ¡Adiós! Aquí sigo, no se crean ¿Dónde está mi iPhone? No, ahora no está mi iPhone Aquí está Aquí está Ay, mira, quítalo este Y amigos, yo sé que no ven nada Pero pues ya Aquí me despido Los voy a dejar Gracias por ver este vlog Gracias por estar aquí nuevamente No olviden dejar su me gusta Antes de irse Suscribirse Activar las notificaciones Nuevamente Para que les mande YouTube notificaciones Espero que la mañana Sea una buena semana Quiero comenzar haciendo ejercicio Ya les estaré grabando Si es como más saludable Y así Y pues Ahorita en mi teléfono Me voy a poner Me voy a poner a notar Qué cosas tengo que hacer Así que pues Muchas gracias Por vernos un día más Saluditos Cuídenseme mucho Espero que poco a poquito Mi contenido Vaya siendo casi el mismo que antes O vaya agarrando Como el ritmo que llevaba antes Así que pues nada más Nos vemos para la próxima Ok Bye 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 amigos Bye amigos Cati Bye Bye Es que la Cati está comiendo a Titi Ella la durmó así Ella se duerme súper rápido Cuando está comiendo a Titi Liam es el que tarda más Y una vez que Liam se duerme Por lo regular cuando Liam se duerme Ya Cati ya tiene rato dormida Ya me voy Los dejo y me voy Porque me quiero ir a bañar No me voy a lavar el cabello No me voy a lavar el cuerpo Y pues para mañana Comenzar mi día Haciendo ejercicio Y así No me voy a lavar el como Tenerife Bye Y Bye Ú Haciendo Acre Vible